Moisés llega a ese lugar y le dice purifíquense pasen todillas en purificación porque al tercer día Jehová se va a manifestar en ese monte Jehová va a aparecer el pueblo no conocía a Jehová le habían hablado de Jehová ellos habían visto las 10 plagas pero no conocían a Jehová y dijeron, pensaron este va a ser un diosito que nos van a presentar ese que a ver como va a ver en una mesita a ver en que nicho lo van a traer y empezaron a santificarse y empezaron a purificarse y al tercer día cuando dijo Jehová que se iba a aparecer empezó aquel tempo, aquel monte a moverse había relámpagos, había entuegos había unas trompetas que sonaban había fuego había fuego porque la presencia de Dios estaba en ese lugar la presencia de Dios había caído al Sinaí el Sinaí la presencia de Dios estaba aleluya yo veo algunos como que están decepcionados de ver venir aleluya y la gloria de Dios cayó y le dijeron Moisés Moisés no podemos hablar con ese Dios nosotros no, no con ese Dios no nos metemos metete tú ve tú y habla ve tú y Moisés se metió y subió al Sinaí y habló con el Rey de Reyes y habló con el Creador del Universo y Moisés traía la cara llena de la gloria de Dios porque la gloria de Dios estaba en el Sinaí la gloria de Dios estaba en ese lugar fue tanta la gloria de Dios que hasta las piedras se quemaron ahí todavía van a buscar piedras al Sinaí y hayan las piedras quemadas con la zarza figurada en la piedra la zarza figurada en las piedras piedras alabados ya Dios pero la gloria de Dios se salió del Sinaí se apartó y ahora están yendo un montón ay aquí fue donde Moisés lo fue el pueblo y ya está buscando gloria y no hay gloria ya se apartó la gloria de Dios del Sinaí porque están venerando lugares y cosas y eso le pasa hasta a los creyentes la gloria de Dios se aparta del Sinaí y dijo Dios hágame un arca y mi gloria estará en el arca alabado sea Dios hicieron el arca y esa arca era el prototipo de Jesucristo que donde quiera que estaba el arca estaba la presencia de Dios en cierta ocasión David quería pasar el arca y alguien la tocó y se murió porque la gloria de Dios era grande y estaba en el arca aleluya el pueblo de Israel andaba seguro porque donde llevaban el arca había una bendición especial pero en cierta ocasión en cierta ocasión el pueblo entró en pecado y el sacerdote Elí había dejado que sus hijos se prostituyeran y oigan el Dios estaba enojado y había pleito entre los israelitas y los filisteos y dice que con el pleito que tenían los filisteos mataron a los israelitas y se llevaron el arca se llevaron el arca y oigan llegaron los filisteos allá los príncipes y empezaron a celebrar diciendo ahora somos invencibles tenemos a nuestro Dios Dagón que ha vencido al Dios de los israelitas y ahora tenemos el Dios de los israelitas nadie nos va a poder vencer y metieron el arca dentro del Dios Dagón donde estaba el Dios Dagón el siguiente día el Dios Dagón estaba tirado no pudo soportar estaba el Dios de Israel y el Dios de los filisteos y el Dios de los filisteos no aguantó en la noche lo hallaron noqueado el otro día amén alabado sea Dios vinieron los príncipes los cinco príncipes levantaron al Dios Dagón y le dijeron agarra fuerza y lo pusieron ahí fuerte a ver con que pedazo de palo y el siguiente día ese Dagón estaba hecho pedazo en la puerta no aguantó la presencia del Dios de Israel porque ese Dios ahí estaba la gloria no había un israelita no había nadie pero la gloria de Dios estaba en ese lugar dijeron los príncipes llevémonos un tiempo un príncipe el otro el otro y el otro y se llevaban el arca y donde llevaba el arca se empezaba a morir la gente tumores y todo y morían en cantidades y los príncipes de los filistos llévensela no la queremos y la llevaban para otro y la mortandad y era cantidad de gente que estaba muriendo y no hallaban que hacer entonces dijeron uno no será que están peleando contra el Dios de Israel no será eso y entonces dijo este háganse una carreta y coloquen cinco tumores de oro y cinco ratones porque los ratones eran los más sagrados para los filisteos y los tumores eran los daños que estaban recibiendo háganse cinco tumores cinco ratones de oro y pónganlos en la carreta y ahora vayan y traigan una vaca en yugue en la vaca no era toro no era buey una vaca y póngala en la carreta y si esa vaca agarra para Israel están peleando contra el Dios de Israel a ver que tremendo y aquellos hicieron pusieron los ratones pusieron todo y aquella pobre vaca inocente oígame bien ella no tenía cinco sentidos ella no sabía donde era oriente poniente sur ni norte no sabía nada ella no sabía por donde era Israel por donde era Egipto no sabía pero fíjese hasta donde llega la bendición de Dios y la gloria de Dios que cuando enyugaron la vaca y la pusieron en la carreta y pusieron el arca me imagino que hasta la cola paró y empezó a ver y dijo aquí es el norte aquí es el oriente aquí es el poniente y empezó a ver toda la vaca y empezó a recibir sabiduría que era lo que le habían dado no le dieron nada solo le pusieron el arca en la carreta hermanos queridos eso es lo que pasa con nosotros oígame por eso no debe haber creyente ignorante creyente flojo creyente arruinado porque cuando Cristo viene a nosotros recibimos sabiduría recibimos bendiciones alabados ya Dios a su nombre a su nombre yo he oído dicen los amigos por ahí es que ese ya le lavó el coco al pastor ya no fuma ya no toma ya no porque ya le lavaron el cerebro no señor a nosotros no nos lavaron el cerebro lo que pasa es que al venir Cristo en aquella carreta la vaca que es un animal peor que mi hoy habrá decidido conocimiento que no puedo recibir cuando Cristo vino a mi vida yo sé alabados sea Dios que esas cosas ni los animales lo hace como lo voy a hacer yo a su nombre bendito Dios a su nombre si uno no pesca no es porque le están diciendo que no lo hagan sino porque tenemos sabiduría cuando yo no era creyente andaba jugando pelota y me sentía orgulloso sacaba pecho me pagaba salía mi nombre en el periódico en la radio por todos lados y yo andaba enfermo creído no le hablaba no le hablaba ni a la gente pero cuando acepté Cristo se me fue todo el humo y me quedé mansito oígame ahí Pachito y empezó el Señor a tratar conmigo y empecé hasta entonces yo me di cuenta antes no me importaba agarrar una mujer y hacerla feliz con tal de un momento que estuviera de placer no me importaba irme a meter a las cantinas hacer cualquier cosa pero cuando yo acepté a Cristo me di cuenta que aquello yo nunca he visto un perro en la cantina tomándose un trago usted si lo ha visto ha visto un caballo allá tomándose una cerveza no me lo veo ser a ver usted ha visto una yegua con un caballo en un baile bailando a ver y hasta que yo acepté una vez a mí me gustaba el baile y voy pasando y empiezo que veo que sexy y me quedo así le hacía de feo yo que bárbaro hasta que tenía Cristo en mi corazón y que la gloria de él estaba por ahí me di cuenta de todo esto antes oigan entre más se quiebra más piensa que es mejor y eso es lo peor que debemos hacer el hombre está descendiendo peor que los animales porque no tiene la gloria de Dios a su nombre pero el Cristo de la gloria nos ha dado ese poder si usted no dice ni amén es porque está muerto amén amén porque hay hermanitos que tienen años de no decir amén y si dicen amén es porque se lo sacan a la fuerza dicen amén dicen amén palmete pero usted no viene a palmetear de su gusto se lo están sacando a la fuerza nosotros debemos no solo palmetear adentro de la iglesia no solo decir amén y gloria a Dios en la calle en la casa donde estemos gloria a Dios aleluya bendito sea Dios hasta dormido si vamos a hablar dormido hablemos gloria a Dios aleluya a su nombre a su nombre alábe ese Cristo lindo aplausos